Bueno, hoy estamos ya en Mercado Mayorista con los danzantes en esta gran inauguración desde Radio, Televisión, Solidaridad, Fundación Vista para Todos con los negritos de... Juncal Juncal, con los negritos de Juncal En este partido que va a ser el final estamos acompañando a todos ustedes, mis amigos desde Radio y Televisión, Solidaridad, Fundación Vista para Todos Hoy va a ser ya el encuentro total, señores Así que los negritos de Juncal ya están en la fiesta, en la fiesta Así que a ustedes agradecemos a todos los que nos invitan, los tres cicleros del Mercado Mayorista como vencedores de Pechincha, Atahualpa, Tiwa y Mushugnan, haciendo una organización total Para ustedes, mis amigos, hoy estamos aquí enseñándoles y dándoles a conocer la cultura de Tiwa Así que a eso es lo que nosotros hoy vamos a transmitir en vivo, en directo desde Mercado Mayorista de este gran estadio que hoy está celebrando este nuevo día, primero de mayo de 2022 con los negritos de Chota y ahí están los partidarios también que ya están preparando para la final No sabemos quién les llevará la copa, quién les llevará la copa Así que acompañen amigos Estamos ya en vivo y en directo para nuestro canal de televisión, Fundación Vista para Todos Así que así es amigos, hoy vamos a comenzar ya con este trabajo de nosotros Hoy vamos a comenzar y ya estamos instalando en este lugar para podernos atendernos lo mejor Este es nuestro canal que siempre apoyamos a todos ustedes, mis amigos Bueno, ahí tenemos hinchadas todos y ya con sus bailes, con danzas tradicionales El equipo contrario, con el municipio y también los recicleros Van a ser el último final en el primero de mayo Así que acompañen amigos y compartan en nuestro canal de radio y televisión Solidaridad Fundación Vista para Todos Así es amigos, aquí desde Quito Pichincha Hoy estamos domingo primero de mayo Con ustedes, para todos ustedes Bendiciones y gracias, gracias por seguirnos en nuestra transmisión